Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sheet Parece ser que han metido un nuevo buff a las escopetas El cual yo la verdad que no tenía ni maldita idea, la verdad En este caso vamos a reaccionar a un vídeo de Jäger's Insert 2 Donde dice nuevo gran buffeo de rango a las escopetas Parece ser que ahora mismo las escopetas en la nueva temporada o eso parece No he visto todavía el vídeo Pero parece ser que quitan más vida a larga distancia Lo que antes era una castaña disparar a larga distancia Hoy en día, bueno en este caso hoy en día me refiero al día 6 Cuando salga la nueva temporada Podría ser la solución a Madre mía, como cojones voy a matar a esa persona Que está a más de 2 metros con una escopeta Si no hago daño Pero bueno, en este caso vamos a ver el vídeo Y vamos a ver el vídeo, vamos a ver un poquito de volumen Y gente ya saben, apoyen el vídeo, un buen like y vamos al día Pero todo, domingo, domingueta Hace tiempo que no hacemos un racionando Hoy me apetecía, he dicho A ver, dale un racionando, creo que sí Que se lo Vale, ha pegado 20 y luego 30 Un poco extraño de primeras Porque con los dos primeros impactos le ha pegado 20 y luego otros 30 Y ahora 50, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Mira, el primero quita 20 El segundo quita 50 Y ahora quita 35 Bueno, depende de donde la ha pegado A ver, bueno En el TS es el que tenemos El que tendremos el día 6 Y en la derecha es el que tenemos actualmente Wow ¿Le pegaste también al mismo sitio? Qué raro, gente Qué raro, la verdad A ver, eso se puede Eso es un bug Yo creo que es un bug, gente No me engañamos Diré que es un bug Que claramente Vale, el tema de que tú dispares Una bala Luego dispares al aire Y luego dispares a la persona Y quita más daño No tiene mucho sentido Por lo que tiene toda la pinta Que es un bug Vaya ¿No creéis? Ay, que te pillo ¿En serio? ¿Cómo gente Tan duro, tío? Bueno, pero es normal Él no sabe Hola, buenas tardes Él no sabe Obviamente que está Pues esa persona ahí Obviamente Pero bueno Gente, lo he dicho El tema del bufeo Eso, las escopetas Cuando también es interesante También te digo Eh, wow Parece ser que es así La verdad El tema de Pues eso La segunda bala Parece ser que quita más Independientemente De que dispare fuera Dentro o tal Pero bueno Sí, parece ser que es eso Madre mía Se van a recargar Delante del otro Pero bueno Se van a quedar sin balas Interesante La verdad Interesante Te digo Las escopetas a larga distancia Deberían hacer eso Lógica Sí O sea Por lógica Sí A nivel de De ¿Cómo decirlo? De equilibrio igual No, la verdad Hostia Anda Que el otro también Toma Esa es Como debe ser Claro que sí No te llevas la quita Bueno Igual sí que se la llevas Ojo Ojo Se ha visto mi guía de montaña Se la ha visto Se lo come Se lo come Qué grande Grande Panita Grande Si me Mira Si me hace las pintas Que tiene Toma Madre mía Hostias Hostias Bueno Al final la ha matado Bueno Pues a ver Como podía haber salido Mira Va a ir para grande Ay Pensaba que se iba a cometer Madre mía La gente que juega Con los colores Tan así Que le ocurre Literalmente Metiendo los colores A tope Es malo para la vista O sea Faceback Jugaba así Al ápex Pero qué cojones Una puta locura Tiene que Para ver mejor Pero en plan Te hace daño La vista No Mira Se me ha Pegado un zambombazo Oh Qué bueno Tío Qué bueno Tú Eh Todavía ha pensado Bastante bien Mira Cobre 8 Cobre 8 Recién empezado Madre mía Puedes Tiene pinta ¿No? Toma un rúculo En los clips De la gente Son como ¿Qué hace? Por la cara ¿Sabes? ¿Le va a pegar One tap El otro? Velo One tap Uf Y además One tap Pero del primero Tú Lo hace No a tiempo Uf Qué pena Por poquito Bueno Al menos No lo han abierto What? What? ¿Cómo se ha levantado? What? O sea Le sale el buff O sea Le sale la Life Pero tiene sentido Porque está mirando Justamente arriba Gente No hay Ni a Zami O sea Perdón No hay Ni Thunderbeard No hay Ni Ni Doc Eh Tú Sí Tú He vuelto Cabronazo El poder El poder El Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir Con el vídeo Sí Cojones A ver Bus de Bus de Zami ¿Ya estáis? Ah Esto Porque está Más pillado Toquena Se ha quedado Pillado Tú No hacen daño Ni nada Ahí se ha ganado En el suelo No he visto Una granada En el suelo A ver Un segundillo Se me ha hecho Una granada En el suelo Ah Era esto No, no Es un Vale Joder La vista que tengo Tú He visto algo Y digo Eso no pertenece al mapa Eso es algo raro Wow Lo peor Que la finca Según parece Podría seguir disparando Qué grande A ver A ver A ver No lo has dado Tú Sé claramente Mira Lo que pasa es que es lo típico De querer hacer Ver a la gente Que el juego está roto Cuando es mentira Ahora pasa justo entre medio Mira Justamente entre Entre La papada Y el cuello Bueno Si dispara ahí No No dispara ahí Justamente Habéis visto que justamente Cuando Ahí estamos en el 403 Mira justamente Cuando va a disparar Se inclina hacia abajo Cuando todavía Mira Ahí Mira esto Es entre estos Gente Pasa por la espalda O sea justamente Por detrás del alibi Y por la La cara Y esto de aquí Digamos por aquí Pasa Ves Pasa que la gente Tiende a mover En el último momento Cuando va a disparar La gente tiende a moverlo Yo también Me he sido pasada bastante Eso me da suerte Obviamente Sí Pero bueno Uh Qué buen tirito Papá Qué buen tirito Venga A dormirse Gente Venga esos Liquecitos arriba Que yo os vea Me ha caído No me ha visto Joder A verla Lo peor Que la tenía por dentro O sea La estaba viendo de por sí Ojo 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 La he hecho desaparecer Ay me da Madre mía Vaya dos Lo peor que era un equipo Sabe Una prima de dos Tú por lo menos Vaya dos maquinas Eso no se ha visto tampoco Miquelazami Muy mal Hombre Muy mal Ay The typical ¿No? The typical Y ese salto Se ha bugeado What the fuck Qué falso Me parece que es un bug del juego Cuando errores Toma Samumba Cuando hay errores Pues se dice Pero cuando no es un error En el juego Pues también se hay que decirlo Gente ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se mata Se mata Pues no se mata Milagro Se ha quitado un montón de vida No lo han mostrado Pero joder Se ha quitado Se ha reventado Hostias Tigo Como han explotado La Kafka La Kafka Échate pa'l lado Heroes never die Heroes ¿Cómo estás subiendo? Ah vale Bueno Espérate que el otro ¿Qué hace? No sé Pues ok ¿No? Vamos a decir así Ok Ok mijo Hostia El otro no se da cuenta No lo ha visto Ese tampoco Madre mía El despistado del pueblo Qué mal está Ah la La de la ¿Cómo se llama tío? La Spare 308 Luego pasa una coserizadora Está jugando obviamente contra Cobre 20 Madre mía Madre de Deus Granata No Qué pena Encima baneado Se ha cargado dos personas Incluido No más ella Oh Mejores jugadas ya por fin Y ahora Let's go Tanto random tío Para un ratito está bien Pero para todo rato Qué pesadilla ¿Sabes? Que sí Que ya sé que hay mucha gente Muy XD Que hace cosas muy raras Abro 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 Qué buena Me mola mucho Rain ¿Eh gente? Claro es un dron ¿verdad? Eh 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 Se ha bubeado Tiene el pin alto No parece que es raro Hostias Qué pena Suele pasar Suele pasar De típica El paquito Que está ahí Tranquilamente Con su sombrillita Angía Y se carga la IQ ¿verdad? Sí Porque le costaba Agachar como un pato Pam 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 Wow Buenísimo Impresionante Perdón Podéis mandarme Vuestras jugadas O partidas Al correo ¿Vale? De mejores jugadas Lo tenéis abajo No me acuerdo Cómo era ¿Vale? El correo Enviáis el link De YouTube directamente Y listo Por ahí De lado a lado De lado a lado Como Rosalía Toma Buff Se mata Bueno 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 Estaba ya muerto Prácticamente El bandit Así que Perfecto Qué grande Qué grande Quiero tener panita Muy buena jugada Amigo Zazacapatía Me encanta La P10 Es una puta locura Tú Sí Cada vez que Tienes que Cada vez que Tienes que Recargar Realmente Muy bien Amigo Muy bien Qué buena Smoke Tranquilito El Smoke está en un Cumple El Smoke está en un Cumple Qué buena Soy muy buena Gente Guarde Tranquilito También Estaba en un Cumple Con Smoke Entiendo Vale 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 ¿Dónde Ibas Fuce Qué Ha Pasado Qué Buena Un poco Lagueado El del Chino Pero Bueno Bandit Con esta Mira De Psicopata Parra 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 Qué buena Parce Muy buena Muy buena Amigo Me ha gustado Me ha gustado Estoy aquí Atentito Estoy aquí Estoy concentrado Viendo las cositas Eh Bonitas jugadas Mira el campero La ventana Hola Buenas tardes Bueno Ninguno De los Rontados Te reflejo Ni Prefire Ni Leche Nada Ay la cabecita Que se le veía Otra Cabecita Qué Locura Son todas Palas Todas Las palas Que tiene aquí La miga Las 9mm Recarga Que esto Va a tener Ya para toda Ronda Qué buena La pistola Tranquilito Los otros Ni han rozado Que lo pego Eso va a ser El otro mejor La verdad Ay el drone Ay el drone Madre mía Donde ha ido La granada Gente Nos despedimos por aquí Buen fin de semana Todo el mundo Feliz domingo Domingo Tenemos el siguiente Vídeo con más mejor Adiós Como Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo Más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes